muy bienvenidos al canal de youtube de tu padre bueno estamos aquí donde estamos donde estamos en portugal en lisboa y justo detrás tenemos una de las principales me están dando con un globo con un globo luminoso una de las principales atracciones ya la atracción turística ya antes era un medio de transporte que es el elevador de santa justa siempre en las colas brutales y bueno ahora mismo digo es una atracción turística antes era un medio de transporte real para llegar a la parte alta de la ciudad y en este caso lo que vamos a hacer es bueno vamos a acceder por una parte trasera que hay un ascensor que te lleva de forma gratuita a la parte superior el objetivo es hacer una de las fotos imitando a la foto que se hace en el mirador de arriba hay un pedazo de mirador con una foto brutal en este caso el mirador está cerrado no sé si es por el cómodo porque pero el mirador está cerrado y lo que vamos a hacer ahora es subir y con los elementos que tenemos con el clan pide más poder hacer la foto sin necesidad de acceder al mirador y además sin tener que pagar nada así que venga vamos para allá vamos para allá venga si vamos a ir todos por las escaleras por lo de ayer por lo de ayer podemos pasar por ahí atrás si se puede pasar bueno podemos pasar el paso de cebra y como digo por aquí están siempre los las colas todos los turistas colas enormes y demás para poder acceder y muchas veces la gente bajo la creencia de que la única forma de acceder al mirador o la plataforma superior es pagar a través del elevador pero ni mucho menos arriba hay un hay un convento la ruina de un antiguo convento convertido en museo ahora y por ahí arriba se llega se accede de forma libre completamente a la plataforma a la misma plataforma que te deja el elevador no incluso si el mirador estuviera abierto que ya digo que no le está hay que pagar un extra de hola maría hay que pagar un extra de un euro y medio pero a esa plataforma a la que llevaría el mirador también se accede de arriba así que de verdad el que quiera pagar por el elevador que lo haga porque quiere hacer el 20 segundos de subida pero no tienen una otra función y es aquí aquí justo enfrente como veis también se puede seguir andando justo aquí tenemos un ascensor gratuito gratuito completamente que nos lleva la parte superior que nada que tal mal mirar le ha comprado ese globo inicial que se había hecho por la noche encima bueno pues estamos saliendo bueno vaya a atardecer va a ver va a ver a atardecer es lo que tiene este sitio es uno de los lugares indicados para los atardeceres en lisboa pero y al contrario realmente la luz pero bueno yo creo que merece la pena grabar el vídeo y mostrarlo a una a un riesgo de perder posiblemente un buen atardecer hacia el otro lado lo que sería hacia las vistas del puente 25 de abril ese que se parece al puente san francisco de san francisco efectivamente y como veis ahí arriba justo hay una plataforma vale esa es la plataforma con la cual conecta lo que es el elevador de santa justa y como digo como veis por aquí se puede acceder igualmente bien tanto en ascensor como andando desde la parte trasera desde las calles y entrar a esta plataforma así que claro por eso hay muchos muchos cabreos en tripadvisor de personas que piensan que a lo mejor la única forma acceder ahí es pagando los cinco euros que vale la entrada más o menos y cuando llegan arriba y ven que la gente entra por otro lado pues normalmente pues es comprensible que la gente se cabre ya estamos en la parte superior esto es el convento que está como digo en ruinas muy bonito es un museo ahora mismo y por aquí subió por las escaleras exacto y llegamos al punto del cual ahora mismo de hecho con la luz que hay no nos hace falta ni el clan ni nada pero bueno lo vamos a lo vamos a utilizar simplemente a modo de ejemplo y porque si se quiere hacer foto en hora azul o de noche de la exposición a pulso lógicamente va a ser imposible aquí hay una vista también muy chula de esta zona con toda la plaza y al fondo vale aquí en la vista también muy bonita muy bonita la vista y vamos a ir entrando ya hacia nuestro sitio por aquí esta es la plataforma de salida del elevador bueno el elevador está justo 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 en la mitad de lo que es la calle vale así que da igual realmente ponerse más a la derecha o más a la izquierda es tontería tratar de moverse porque al fin y al cabo el elevador está en todo el medio de la calle así que cualquier sitio de estos es bueno para hacer la foto como digo la luz no es justo la del atardecer pero de verdad merece merece mucho la pena de la foto y cuando ya cae lo que es el atardecer y llega la hora azul y esas calles cogen color de la iluminación la foto es brutal y sin necesidad de subir al río al mirador ni pagar nada se puede hacer el problema que tenemos que aquí por aquí no pasa la 7 r3 lo compró ayer lo que es por la pirámide por lo que es el visor que tiene por la joroba pues no llega a pasar por esta zona sin embargo las 6400 con el 12 milímetros f2 pasa sin problemas al igual que el clamp así que con buena luz como ahora perfectamente podemos subir un poco la sensibilidad meter la mano y pegarle un tiro pero si hay poca luz aquí mismo podemos agarrar el clamp o aquí mismo vale ponemos con cuidado cogemos una correa para la cámara y tiramos fotos yo ayer ya lo hice de las fotos ya un poquito más de noche cerrada ahora la estáis viendo en pantalla y bueno podemos arrepentir la hora con esas nubes que a lo mejor pudiera haber suerte y cogeran un poquito de color justo así que vamos a poner vamos a decir un color si a esa es ahí tiene un sencillo podría el color está detrás pero bueno vamos a hacer primero una foto a pulso y luego pongo el club y esperamos a las altas luces ayudante ayudante me está ayudando todos vamos a ponernos ahí bueno pues ya tengo la cámara que como digo sí que pasa por este hueco justo la sony 6400 con un objetivo fijo pequeñito no tiene ningún problema y podemos pasarla importantísimos y correa correa sujeta para que si se nos suelta la cámara que no se caiga abajo hay mucha gente si nadie mata a alguien seguro así que correa en la mano objetivo fijo en este caso no tiene mucho problema sujeto aquí así el enfoque ya lo tengo fijado en mi caso con hiper focal f8 lo voy a poner ya antes de hacer la foto puedo estar buscando la sensibilidad deseada en este caso voy a ponerle a iso 250 y te haría a 15 con 6 a f 5 con 6 podría tirar un 80 ya es la velocidad de alteración relativamente baja podría hacer perfectamente aquí una foto vale vamos a tirar una panorámica una panorámica vertical haciendo fotos horizontales una foto otra foto y otra foto y otra más vale así mismamente vale pero como digo la mejor forma es poner un clan el clan lo tengo aquí el clan lo tengo aquí es el típico clan de manfrotto que os dejo en las descripciones de todos los vídeos es indispensable con lo que es la espiga que hace de unión con lo que es el clan y la rótula bueno pues esto lo podemos poner aquí arriba y se queda fijado de forma fantástica esto vamos a poner aquí como un momentito no pasa nada apretamos todo bien apretamos todo bien voy a voy a girar esto hacia mí hacia el lado que va a montar la cámara sujetamos y esto como digo esto no se va a caer si lo apretamos bien vale ahí está perfectamente apretado esto no se cae con lo que sí que hay que tener cuidado es con la gente si la gente mueve esto la larga exposición sería la gareta así que esto está fijado vale y ahora repetimos la jugada puedo poner esto aquí así vale ahí lo tenemos todo bien sujeto vale ahí y ya tenemos el clan puesto ahora cogemos la cámara y simplemente hacer la fotografía la cámara eso sí siempre siempre en todo momento sujeta con lo que es la correa para que sea un problema la tengamos aquí ahí está la colocamos la vamos a colocar mejor en horizontal y de hecho voy aquí voy a deshacerme de un elemento que podría llegar a desprenderse que es el parasol vale volvemos a ajustar el enfoque paso por aquí la cámara hay con mucho cuidadito la volvemos a colocar ahí y ya tendríamos la foto la cámara preparada para tirar la fotografía aquí por supuesto la base liberadora podría venir muy bien pero para una foto vertical panorámica vertical la base liberadora no nos valdría nada simplemente nos valdría para hacer el barrido horizontal y en este caso con todo el lío que tenemos aquí del clan pide más es un riesgo para meter la base liberadora así que directamente así la podemos hacer bueno pues ya con todo configurado iso 100 f8 puesto un bracketing de tres fotos separadas dos pasos de exposición bueno pues hacemos la fotografía empezamos desde abajo picando bastante ahí pulso hace la foto un dos tres la siguiente levantamos un poquito solapando lo suficiente ahí tiramos vale y la siguiente otro marco más para arriba ahí y ya tendríamos la fotografía ahora simplemente bueno pues lo que habría que hacer es esperar a la hora de que ya pase el atardecer la hora azul y hacer fotos en larga exposición con una luz un poquito más suave que la que fue anoche 5 6 6 6 6 8 8 bueno pues como he visto eso es simplemente el proceso para poder hacer aquí la fotografía accediendo de forma gratuita por la parte o bien del ascensor o por la parte trasera y como con un clan que ahí se queda sujeto no tiene problemas y ahí estás tú también mi hija maría bueno pues así se hace la foto vamos a esperar a que como digo se ponga se ponga un poquito más el atardecer baje la luz hacer la foto en la primera hora azul y ya está y luego nos vamos a tirar hasta una plaza espero que el vídeo os haya gustado lo que siempre os digo si os ha gustado aquí tienen que darle palo a suscribirse y a la campanita para no perderse ninguno de los vídeos eso es darle a like y a la campanita a la campanita suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a la campanita